Hacer esclarecimiento sobre cada uno de los hechos presentados en la ciudad desde el 28 de abril a la fecha es una de las conclusiones del Consejo de Seguridad, así como avanzar en el desbloqueo de algunas vías y continuar en el diálogo con los jóvenes. Para las autoridades es fundamental esclarecer temas como homicidios, desaparecidos y aquellas cadenas de información que han llevado a señalar falsos contextos. Proceder frente a los fenómenos de extorsión y de retenes ilegales que se han ubicado en algunas partes de la ciudad. Lo segundo, el respeto y la consolidación de la mesa de trabajo que se ha establecido con la Unidad de Resistencias de Cali de tal forma de que podamos seguir a través del diálogo encontrando respuestas a sus necesidades. La Fiscalía advierte que es importante esclarecer qué se tiene hasta el momento y qué tipo de hechos han tenido relación en el marco del paro. Lo que señalaron del CAN, eso no es cierto, no es una información cierta. Segundo, y allí señalaban que había una serie de cadáveres, que había una serie de personas ahí dentro del éxito, eso no es cierto. Igualmente señalan ahora que unas personas aparecen en el río Cauca. Nosotros ya hicimos la verificación de la información y esos cadáveres fueron de marzo, ni siquiera desde este año. Entidades del Ministerio Público como la Defensoría también hacen aclaraciones sobre algunas informaciones que se han dado a conocer. Hay una desinformación, una desinformación a raíz de las comunicaciones que se hacen a través de redes sociales. La cifra oficial son cuatro personas, sin embargo nosotros como Ministerio Público seguimos trabajando, nosotros seguimos depurando, nosotros seguimos haciendo el ejercicio de seguimiento y generamos actividades con el fin de brindar confianza a la comunidad alrededor de las cifras de desaparecidos. Estamos en cuatro casos que estamos en verificación para determinar en dónde se encuentran y en ese contexto seguimos trabajando. En los próximos días saldrá un informe suministrado por entidades del Ministerio Público y la Fiscalía sobre los avances en las investigaciones. Gracias por ver el video.